Seis muertes violentas a manos de sicarios durante el fin de semana se registraron en Barranquilla y su área metropolitana. El caso más reciente se registró anoche en el barrio Los Ángeles, en el municipio de Soledad, donde sujetos en moto asesinaron de seis impactos de bala a Brasiliano Márquez Contreras. Al parecer, la víctima era desmovilizada de las autodefensas. La ola sicarial dejó cuatro personas más asesinadas en el municipio de Soledad, casos que son investigados por las autoridades. En otros hechos, en el intento de esclarecer el homicidio de Julio César Pérez Carreño, el cirujano maxilofacial baleado este sábado en el norte de la ciudad de Barranquilla, la policía solicitó información en Fundación Magdalena y en la ciudad de Sincelejo, donde la víctima era propietaria de una clínica. De este hecho, las autoridades manejan la hipótesis que el atentado sicarial fue ocasionado por la negativa a un pago de exorciones.